Decidimos recibirlo en nuestro servicio en el sanatorio de niños de la Ciudad Rosario porque el sanatorio es el centro regional que recibe los potenciales candidatos a trasplante hepático. Es el único centro regional que hay. Estamos terminando de concluir las evaluaciones iniciales. Pero le puedo anticipar que se trata de una hepatitis severa que está todavía en etapa de resolución. O sea, no sabemos para qué lado va a ir. Cuando hay una hepatitis de estas características, hay una lucha entre lo que es el intento de regeneración del hígado para llevar todo de nuevo a lo normal y lo que es la agresión que está sufriendo. Entonces, en este punto, si la regeneración le gana a la agresión, el niño va a andar bien, se va a recuperar y va a volver todo a la normalidad y se va a ir a su casa. Pero si la agresión le gana terreno a la recuperación, a la regeneración, en los próximos días esto se va a poner muy complicado porque se lo vincula con la alerta que emitió la Organización Mundial de la Salud hace pocos días. A partir de durante el mes de abril, lo que en Gran Bretaña se detectó como un aumento inusual de casos de hepatitis aguda severa en niños menores de 16 años. El paciente está en una estabilidad inestable. El niño está sentado comiendo en su cama en este momento y la mamá y el papá están con él. Lo que hay que hacer es generar pautas de prevención. Entonces, ante la posibilidad de que exista algún virus implicado, lo que hay que hacer es lavarse las manos frecuentemente, manipular alimentos con cuidado, usar agua segura, lavar todos los alimentos que se consumen crudos, especialmente las verduras, lavarlas bien. Y lo que es medidas de etiqueta de buena práctica respiratoria, es decir, cubrirse la boca, el estornudar y el toser, cubrirse la nariz. Lo que hemos estado ejercitando con el COVID en los últimos años. Y yo, si tuviera que decirle cuándo preocuparse por la posibilidad de que esté generándose una hepatitis que avanza, cuando el paciente se pone amarillo. O sea, fíjense que no es tan común que a un chico le duela la panza, es muy común. Que un chico tenga diarrea, es muy común. Pero que un chico se ponga amarillo, profundamente amarillo, eso no es tan común. Esos son los pacientes a los que hay que prestarle atención.